La infanta Elena y Victoria Federica han disfrutado de una tarde de cine muy especial. Demostrando su faceta más solidaria, no se han querido perder el estreno en Madrid de la última película de Paco Arango, Ni otro John, una comedia cuyos beneficios se destinarán a la Fundación Aladina de lucha contra el cáncer. La sobrina del rey Felipe VI ha llegado con su inseparable amiga Rocío Lafón y ha intentado pasar desapercibida sin pisar el fotocall. La infanta Elena ha acaparado todas las miradas. Ha destacado por su elegancia con un look otoñal, pantalón recto, camisa, cazadora corta, botines y fular de diferentes tonos de marrón. El mismo color elegido por Victoria Federica, que ha optado por una chaqueta tipo aviador, una blusa con escote en pico y jeans blancos. Ambas han intentado hacer declaraciones, aunque doña Elena ha confesado con muy buen humor que le parece muy complicado ponerse en la piel del personaje de Carmen Maura en Ni otro John. Es muy difícil, ¿verdad? Pues para ella. Tras el estreno, han abandonado juntas y con una inmensa sonrisa el cine, desmintiendo así los rumores de distanciamiento por la profesión de influencer que ha elegido la nieta del rey Juan Carlos. Eso sí, tan discretas como de costumbre, ni la madre ni la hija se han pronunciado sobre el papel institucional que está teniendo la princesa Leonor. Tampoco sobre el regreso a España del emérito para asistir a la celebración privada de la mayoría de edad de la heredera del trono.